Radio Puerto TV presenta a Patricia Gallo comenzamos muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas un servidor de ustedes Carlos Martínez les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte el arte de conversar hoy nos hemos trasladado hasta San José y ni siquiera estamos en San José me explico, ojo hoy hemos estado grabando este programa en un rincón de Punta Arenas en San José estamos en un negocio comercial deliciosamente bello espectacular sirven unos ceviches maravillosos esto no es pura publicidad es parte del programa ceviches ahora nos comimos una mariscada la producción y este servidor es más, ahora vamos a mostrarles la publicidad como corresponde lo que es este negocio de la familia Chávez Villalobos aquí en un rinconcito de Punta Arenas San José este programa se transmite todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por canales 8 y 15 de Cabletica para todo el Pacífico de Costa Rica de igual manera en la página oficial de Facebook de Radio Puerto TV en el canal oficial también de Radio Puerto TV en Youtube y en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica y como lo escucharon en la parte introductoria hoy tenemos una invitada de lujo vamos a regresarnos durante un instante durante unos minutos durante esta hora hasta Sudamérica ella ingresó a nuestro país allá por 1990 91 ella pues vino acá de una manera muy singular representando a la belleza de su país ella fue Miss Uruguay allá por 1991 en el reinado Condobac la Costa Internacional que se realizaba creo que en Guanacaste pero ella nos va a contar a continuación animadora de televisión fue actriz también de series de televisión acá en nuestro país es una artista integral pintora historiadora del arte que no es esta dama en todo el sentido de la palabra señoras y señores hoy Conversarte se siente honrado y orgulloso de tener como invitada principal a Patricia Gallo como decimos acá en Costa Rica ahorita me va a corregir muchas gracias Patricia un placer pero muy bien muy alatica muy alatica aquí es gallo y a mí no me sale es galo es italiano como tantos verdad tantos inmigrantes que han llegado a América de bueno en Uruguay es más que nada inmigrantes españoles e italianos eso es la mayoría pero bueno alemanes y suizos y de todo te acostumbraste te acostumbraste a aquel que te dijeran Patricia Gallo sí aquí me llamo así y Patricia con Z Patricia con Z porque en Italia Patricia se escribe con Z Patricia Gallo nace un 10 de noviembre 10 de noviembre estoy cerca de mi cumpleaños por estas fechas ah mira es cierto ya casi en cualquier momento unos 15 días 22 días más estás cumpliendo un año más de vida padres Orlando e Ivonne Orlando e Ivonne papás una familia pequeñita porque ambos son hijos son hijos únicos fueron hijos únicos todavía están juntos por supuesto no tengo tengo una hermana pero no tengo tíos ni primos hace cuánto no ves a tus padres dos o tres años sobre todo mi papá porque con mi mamá sí me encontré en Europa pero bueno vivir lejos es algo que es duro pero hay que acostumbrarse verdad para no sufrirlo tanto ¿cómo era Patricia niña? ¿cómo fue la infancia de Patricia allá en Uruguay en Montevideo? Patricia niña tenía esta misma pava este mismo camanance las mismas ganas de bailar de hacer arte de crear de inventar de no parar de hablar todo el día de llamar la atención esa niña quería ser cantante y bailarina y Madonna quería ser eso yo siempre les explico porque uno veía ese tipo de artistas y decía el escenario eso es lo que llama la atención ¿verdad? ¿en qué momento se involucra Patricia ya propiamente con la parte artística? primero que nada música porque mis papás son músicos mi mamá tiene una escuela de música muy grande un conservatorio entonces me iba a tocar estudiar música ya desde la pancita yo venía escuchando música yo un día le dije a mamá yo calculo que vos estabas dando clase y me estabas amamantando y me dices sí así fue así fue entonces no podía yo salirme de ese ambiente gracias a Dios porque hay tanta gente que quiere dedicarse al arte y la familia no los comprenden no les gustan no los apoyan y la frase famosa de que te vas a morir de hambre siendo artista entonces no tuve que vivir nunca eso en mi familia no había la idea de que tenía que ser con todo respeto ni doctora ni abogada no pasaba eso por la mente porque ya se sabía que yo seguramente en los genes traía el arte yo bailaba tocaba el piano pintaba desde chiquita entonces lo primero fue el piano porque la casa estaba llena de instrumentos ya cuando tenía como unos 7 8 años ya yo hacía ballet porque estaba en una academia pequeña y me ofrecieron la oportunidad digo me ofrecieron la oportunidad porque teniendo 8 años mamá habló conmigo de una manera muy seria yo no sé si ella recuerda la conversación yo la recuerdo como se me plantó ella y me dijo vea la escuela nacional de danza es como estudiar en Rusia es de lunes a viernes es primero dos horas pero después eso va aumentando y son 8 años en Montevideo en Montevideo Escuela Nacional de Danza en Montevideo que además es de las mejores de Sudamérica pues sí sí lo que es Brasil Argentina Uruguay sí hay un nivel muy alto de hecho Julio Boca dirigió la compañía en Uruguay también un montón de años ahora María Richetto o sea de los mejores que hay en el mundo entonces yo le dije que sí yo me animo pero no hay que me duele la cabeza no hay que tengo asma porque yo soy asmática no hay que quiero salir a jugar y no hay paseos a fin de año con los compañeros de la escuela porque vas a estar haciendo ensayos y le dije que sí y yo sentí que de verdad era un compromiso yo no sé si ella me creyó yo sí sí sentí el tipo de compromiso que estaba asumiendo ¿qué edad tenías? ahora 52 no pero en aquella época déjame tener 52 unos días más que ya casi 53 no en aquel momento 8 8 años sí ya tenía 3 años de bailar y obviamente de tocar el piano tenía 8 y cumpliendo los 9 entré a esta escuela hice los 8 años de carrera que fue una maravilla porque es una escuela donde aprendes ballet donde aprendes historia del arte y de la danza aprendes música que eso yo estaba sobrada porque vivía en un conservatorio musical pues todas las variaciones todos los bailes de repertorio más famosos el baile en padrón de pareja completo ¿verdad? muy completo y bueno mi carrera de bailarina no fue tan larga porque yo a los 24 años tomé la decisión de venirme para acá pero bueno ahora vamos a hablar de eso ya casi vamos a llegar fueron 8 años estudiando danza unos 8 años que están grabados a fuego además yo seguía con la secundaria y con todo y después la universidad yo seguía con el piano porque fueron como 12, 14 años de piano que también me gradué no toco el piano la verdad es que la vida no da para el día no da para todo ¿verdad? ahora más que nada me dedico a la pintura pero bueno en aquellos momentos también tengo una mamá muy inteligente que pensaba que si yo resultaba tener facilidad para la docencia ya está para ella ya está o sea ya podía ganarme la vida sola si era el caso porque ese era el negocio que tenía y que tiene ella en la actualidad se vive del arte claro que se vive del arte lo que pasa que si sos un artista desordenado vago etcétera etcétera pues es otra cosa entonces ella que tenía que enseñarme la disciplina la puntualidad ¿verdad? tomarme las cosas muy en serio estudiar prepararme muchísimo yo soy apasionada de la formación creo que voy a tomar clases de algo hasta el día que me esté muriendo entonces este sí fue fue muy muy intenso pero creo que fue en el momento justo ¿verdad? la infancia no estar pensando en otras cosas sí dolía no poder salir a jugar porque tenía que ensayar pero siempre me lo preguntaban pero vos querés ¿verdad? bailar sí claro por supuesto y estabas en una época una edad de esponja sí ¿se arrepiente Patricia de esa época de niñez y adolescencia? no, no, no para nada para nada yo creo que y más pensando cómo son los jóvenes ahora en la actualidad tal vez sí hubo un poquito de exceso de disciplina pero es que mira la falta de disciplina que hay ahora en la juventud y en la niñez entonces yo creo que yo creo que no yo creo que que fue bueno la verdad es que la vida la formación disciplinada creo que da buenos resultados no, no le hizo falta a Patricia a la Patricia niña jugar con sus amigas sí, me hizo falta jugar me hizo falta comer fíjate que ¿cómo? y claro tenía que estar a dieta era bailarina ¿verdad? hay niñas que son un un fideo desde que nacen y bueno como siempre hay gente que come y no engorda si yo me excedía yo engordaba claro entonces eso en la niñez y después en la adolescencia es duro es duro pero es parte de la disciplina ¿verdad? y a nivel de vamos a ver esto siempre lo pregunto dependiendo de quién tengo como invitado o invitada colegio secundaria bueno para mí era obligatorio obviamente tener las mejores calificaciones no medianas no las mejores calificaciones para que me dejaran hacer mi carrera de bailarina si una con otra tal vez suene muy exagerado pero era era mi realidad pero yo no tenía tiempo para estudiar digamos fuera del tiempo de las clases yo tenía que poner mucha atención en clase y tratar de que con eso fuera suficiente ni siquiera el noviecito de turno del colegio tal vez no sé después de los 15 puede ser pero en realidad si tal vez los sábados en la noche algún cumpleaños de 15 ese tipo de cosas pero no entre semana era imposible si estudiaba de vez en cuando un poquito yo era muy buena para tomar apuntes y hacer esquemas me obligaron pero tal vez un fin de semana estudiar un poquito mientras descansaba el cuerpo de la parte de danza si podía estudiar un poquito pero tenía que poner muchísima atención en clase no me podía perder una clase porque tenía esa meta de tener siempre las mejores calificaciones y las tuve tal vez no era 100 pero era 99 eran buenas calificaciones he estado observando en Patricia algo muy particular que muy pocos invitados por lo menos en estas dos temporadas tienen no sé si será por la formación familiar o la formación artística en su oportunidad o por por su idiosincrasia su formación uruguaya diría yo tiene una dicción casi perfecta y no estudiaste teatro pero si tome clases de dicción de como hablar en público si sé que tengo mis problemas de que a veces hablo muy bajito al finalizar mis frases de canto no 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 la verdad que como también yo soy asmática entonces me crié en un país muy frío tenía que cuidarme muchísimo la garganta de no respirar aire frío más que era deportista entonces sí como que no no alcanzó como para que Patricia estudiara piano ballet y también canto y también pintura y también todo verdad había que elegir un poquito me hubiera gustado pero bueno pues sí 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 me hubiera gustado cantar sí pero debe cantar algo debe cantar algo debe cantar este afinar un poquito no no del todo mi hermana sí canta muchísimo mejor pero bueno es que y mi papá mi papá que tiene una banda mi papá tiene bandas de música con las que trabaja ahora a los 72 tres años pero Patricia si toca piano ¿tienes oído? ya no ah no claro sí no pero es que el oído desarrollado si te crias en un conservatorio musical y ya venís desde la pancita escuchando música y música buena pues sí claro por supuesto hablemos ahora ya casi tenemos que irnos a un corte me dicen ya casi vamos al corte hablemos de la finalización de esa parte a los 16 años de esa parte artística de la primaria formación artística que formación que en realidad bueno nunca terminó porque yo empecé después a estudiar periodismo ciencias de la comunicación empecé a trabajar como modelo cuando una está jovencita y pues tiene una imagen agraciada pues la contratan a una de modelo ya sea pasarela o yo fui modelo no solo con mi rostro también con mis manos tenía unas manos preciosas entonces incluso acá en Costa Rica ciertos productos tipo tortillas verdad que ustedes veían unas manos que sujetaban las tortillas eran mis manos unas toallas de cocina también muy conocidas eran mis manos entonces yo le vi el potencial a todo eso y siempre buscando la posibilidad siendo mujer de decir bueno yo de alguna manera voy a sobrevivir siendo artista pero también tengo por ahí verdad mis otras opciones yo escribo escribo bastante bien yo trabajé aquí también en periodismo escrito durante años y me gusta me encanta yo lo siento muy creativo también escribo cuentos hace años que no escribo que no me dedico a eso por falta de tiempo pero tengo un libro de cuentos terminado que espero poder editar en algún momento ojalá si ustedes están viendo pues no he tenido que hacer muchas preguntas eso quiere decir que la invitada de lujo que tenemos hoy me ha facilitado mucho las cosas estamos en conversarte el arte de conversar vamos ahora a nuestro primer corte y regresamos con la venida de Patricia Galo no Gallo Galo aquí a Costa Rica allá por 1990 ya regresamos les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio ceviches las tías un pedacito de pontarenas aquí en San José visítenos estamos ubicados del AIA de Pavas 75 metros al oeste contigo el supermercado AMPM para mayor información puede comunicarse con nosotros al 6013 7312 la mejor cuchara portena aquí en San José los esperamos ¿quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más bueno volvemos estamos ya en la segunda parte de este programa hoy tenemos como invitada especial un rostro muy conocido en la televisión costarricense allá en los noventas y ya vamos a hablar justamente de ello en este instante hoy tenemos a Patricia perdón Patricia pero tengo que decirlo al estilo tico a Patricia Gallo acá en Conversarte el arte de conversar es que no me acostumbro a decir Gallo es que todavía es Gallo porque todavía no salí de Uruguay no estamos en esa etapa sí claro ahora voy a salir y ya me puedes ir Gallo vamos a salir en estos momentos de Montevideo de Uruguay y nos vamos a trasladar hasta San José de Costa Rica y es que Patricia hace maletas porque se convierte en la mujer más bella de la República Oriental del Uruguay en 1990 o 91 te sabes el nombre de mi país así es lógico hay que estudiar para hacer el programa fíjate que es un país que no tiene nombre ¿cómo? y bueno es la República que está al oriente del río Uruguay es el nuevo para mí el que lleva el nombre de Uruguay es el río para acá es Argentina para acá es Uruguay nosotros somos la República Oriental del río Uruguay ¿es del Uruguay o de Uruguay? del Uruguay República Oriental del Uruguay eso es una pregunta para un posible programa de concursos pero bueno uno sí por ahí ¿te convertís en Miss Uruguay? sí a ver a mí siempre me gusta aclarar que yo no venía con una mentalidad así súper frívola de ser modelo y de ser Miss no era por ahí pero se me dio yo trabajaba hacía anuncios ganaba bien como modelo en Uruguay y se me dio la oportunidad de representar al país en un año que el concurso estaba como pasando por problemas y que tenían que hacer como un concurso chiquitito y elegir a la Miss Uruguay rápido porque había muchos compromisos internacionales yo solo viajé aquí a Costa Rica representando a Uruguay pero sí esos años que se me dio se me dio la oportunidad porque otros años de pronto había más cantidad de candidatas mucho más bonitas que yo ese año era mi oportunidad y yo dije perdona fue Miss Uruguay para Miss Mundo para Miss Mundo no para Miss Universo ok pero de hecho ese año no sé si alguna uruguaya fue para Miss Mundo creo que no como te digo hay años que hay problemas administrativos organizacionales entonces me invitan a Reina de la Costa y resulta que en aquel momento las cosas todavía no estábamos con tanta crisis y era una promesa de estar acá en Costa Rica un mes completo viajando por todo el país conociendo montones de lugares hoteles montones de patrocinadores un mes completo acá en Costa Rica sí vas al concurso haces la pasarela y te vas eran aquellos momentos no sé si se acuerdan de que el premio era que se yo un carro el abrigo de pieles de verdad todas esas cosas y acá bueno de pronto no eran tantos los premios pero el asunto era la oportunidad de pasar un mes completo en este país y todo pago todo pago todas las oportunidades eso era lo que Patricia estaba mirando ¿qué edad tenías? 23 23 años 23 era de las grandecitas pero resulta que Patricia pero te hago un paréntesis ¿te acuerdas de Linda Díaz? sí, claro estaba conmigo ese año ese año llegó Linda Díaz tenía 17 ¿se quedaron aquí todos ustedes acá? ese año vinimos juntas 17 y yo 23 estábamos como en los dos límites estaba chiquilla ella estaba chiquitilla chiquitilla sí y acá ya conoció a su primer marido de hecho lo conocí ahí en el concurso porque él ya la vio y ya quedó impactado eso pasaba para que vea así los montones de secretos que hay por ahí claro pero resulta que venía Patricia por un mes y se quedó para toda la vida sí ¿qué pasó después de ese mes? me enamoré yo volví volví a Uruguay volví con ya una oportunidad de trabajo en Canal 2 en aquel momento y dije hago maletas y ya ya me voy ya me quedo en Costa Rica me encantó pues además para una asmática vivir a nacer en un país muy frío con aquel problema y el asma y la tos y los refrigos todo el tiempo venir a un país donde ya mi doctor me había dicho que me recomendaba países como Costa Rica o Colombia ahora además fue un dictamen médico sí 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 fue dictamen médico ya me habían dicho que estos países tenían el clima que era ideal para mi salud entonces dije se dio se dio todo se fue dando tal vez voy a entrar por la televisión y por el modelaje y entré por ahí por ahí fue y bueno a la juventud los 20 años tal vez ustedes se acuerdan Patricia es contratada por Ramón en Canal 2 cuando se convierte de Telenac Canal 2 a Univisión Canal 2 en 992 sí 92 o 93 tal vez yo llegué en el 92 en el 93 pero por ahí usted decide usted decide ahí está esa cara con el pelo negro por aquí muy delgada obviamente este programa brasileño que tenía dos finales la historia que era realmente una producción de TV Globo muy buena y me gustó porque no era un programa frívolo era una oportunidad por eso la agarré porque no era qué sé yo presentar videos musicales era otra cosa entonces yo dije no por ahí tengo la oportunidad de mostrarme como una persona más seria verdad entonces sí la verdad que sí resultó Patricia fue de las primeras caras del nuevo tipo de periodismo de Costa Rica una cosa como más coloquial más natural tal vez lo que estamos haciendo digamos sí exacto sí por ahí y resulta que también vamos a devolvernos un poquito más para atrás Patricia en algún momento pensaste devolverte más bien a Uruguay jamás jamás por más que que se terminara un trabajo y empezara otro o me quedara sin trabajo en algún momento no tal vez pensarlo pero no considerarlo seriamente ¿y qué pasó cuando termina? yo sentí que ya estaba en mi país yo soy tica ¿verdad? ya tengo yo tengo mi cédula tica ya desde hace años ¿eres más uruguaya o eres más costarricense hoy? hoy ya soy más costarricense porque en años imagínate que si vine a los 24 pero ya tengo casi 53 ya son más años en Costa Rica fue curioso ese momento donde dije tengo ya voy a cumplir la misma cantidad en Uruguay de años que en Costa Rica pero ahora ya me pasé y me casé con un tico y tengo cédula tica y escucho pronto el tico todo el día y a pesar de que tengo mi acento de uruguaya si yo voy para Uruguay me dicen ustedes ¿dónde es? ¿así? sí si yo soy como una especie de 50-50 no soy de aquí ni soy de allá ¿te acordás de Facundo Cabrán? claro, por supuesto ya somos como ciudadanos del mundo ya uno se ubica más fácil si me pasara que tuviera que cambiar de país ahora no sería tan difícil como la primera vez por supuesto uno empieza a aprender que la adaptación es algo que en realidad es de todos los días así es como no nos tuvimos que adaptar ahora a esta pandemia así es hay que hacerlo Patricia y además estás casada con un porteño con un puntarenense justamente y aquí tengo la fecha el vamos a ver el 3 de febrero del año 2007 Patricia da el sí con un conocido porteño con un porteño de una familia muy honorable allá en Punta Arenas me lo busqué muy bien ¿así? sí Alberto Alberto París hijo es que mucha gente conoce al papá Alberto París Lukovic sí Lukovic hijo de Doña Danizán Lukovic me lo busqué muy bien me busqué casarme en una catedral en el puerto este vaya mejor imposible y es que mejor imposible con corona de flores y casi casi que de pies descalzos pero el sacerdote no le gustó lo de los pies descalzos ¿así? sí pero bueno le hicieron la consulta pero nos tomamos todas las fotos de la boda en la playa con el vestido las flores y los pies descalzos y ojalá que estemos tomando fotos de la boda que ahí tenemos por favor no, no el puerto lindo ¿verdad? la naturaleza es una belleza la playa claro, claro ¿cómo es Alberto? ¿cómo es el marido de Patricia? si yo digo que es el marido perfecto me pongo en riesgo de que por ahí alguien me lo quiera quitar pero fuera de broma ese es el marido perfecto es un marido que no tiene vicios de ningún tipo cocina limpia es creativo trabaja se levanta temprano qué sé yo lo más importante para mí entiende tener una una esposa artista medio loquilla medio eso es muy importante volada a veces él ve que me voy me baja eso para mí es una bendición o sea no todas las mujeres artistas consiguen un marido que comprenda bien de qué se trata y que lo apoye es una persona que va conmigo le ha tocado aprender de ballet de todo le ha tocado aprender y lo hace con gusto me acompaña y lo disfruta y le gusta y hasta me dice cuáles son sus bailarines favoritos es tu peor crítico entonces ah sí claro sí 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 incluso ahora que me dedico mayormente a la pintura no es un experto pero se hizo un experto a la par mía y es la persona que sabe exactamente dónde corregirme si yo en una pintura tengo un error él ya lo vio antes de que yo cometiera el error ¿verdad? entonces sí ¿Hijos? Hijos no Dios no quiso pero si la ciencia lo intentó pero no sí 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 claro pero si no hay todo lo que se pudo pero hijos hijos animalitos sí ¿cuántos? no se puede decir no porque este programa no se podría transmitir unos cuantos unos cuantos más de los que más de los que se deben porque con Alberto lo que hicimos fue crear una fundación para rescatar castrar y dar en adopción gatitos ustedes son muy conocidos en ese sentido fuimos los primeros ahora hay otras asociaciones gracias a Dios pero fuimos los primeros de hecho hay una que se llama muy parecido como nosotros que es la casa cuna gatuna hay una la casa cuna del puerto de Punta Arenas es una persona que yo asesoro también de vez en cuando y está y está trabajando en el puerto exclusivamente para gatos porque el gato obviamente no es como el perro verdad es un comportamiento distinto es un tratamiento distinto y requiere gente que se capacite para saberlos entender y el manejo en fin lástima que mi esposa no vino mi esposa ama los gatos nosotros traemos siete gatos siete gatos ya no más hasta ahí no porque no los quiera amo los gatos pero así es difícil muy difícil es difícil porque mucho trabajo de mantenimiento en la casa verdad que espera Patricia de lo que pueda venir a partir de ahora como familia como esposa como artista como pintora como persona y como familia lo primero que siempre le pedimos a Dios es salud porque estamos viviendo unos tiempos muy complicados y si en este momento que estamos sin plata que estamos en crisis todos que estamos un poco deprimidos fuera de forma física porque el encierro nos tiene así si nos falla la salud yo creo que es para mí es lo más grave entonces sí lo primero que pienso es que que Dios nos ayude que nos guíe bien verdad para tener una buena alimentación una buena salud mental para para conservar la salud durante muchos años para poder seguir disfrutando todo el resto porque todo el resto se logra con trabajo verdad todo se logra con trabajo no tengo así como metas muy específicas profesionales porque gracias a Dios voy logrando todo lo que quiero pero bueno sí salud el amor está el dinero sí el dinero poder viajar un poquito más no 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 pero cosas cosas que en realidad no son las más importantes además sos historiadora del arte en realidad estudio mucho historia del arte sé mucho de historia del arte de la danza y hoy también pintura sobre todo pintura verdad y dibujo es parte de de lo que enseño ahora porque el tener una escuela donde enseño arte me obliga también pero me obliga en el buen sentido verdad prepararme porque los alumnos preguntan absolutamente todo y todo lo quieren saber y si a mí me falta un dato téngalo por seguro que esa misma noche estoy googleando y estoy llamando profesores y estoy viendo cómo hago para resolver la duda de mi alumno que me encanta porque me llena mucho también a mí verdad seguir aprendiendo cosas pero sí esa es la etapa en la que estamos yo o sea me considero obviamente una mujer madura ya no bailo sigo dando sigo dando clases de ballet clásico porque me siguen pidiendo todavía verdad entonces tengo un grupo pequeño de mujeres adultas no niñas una vez por semana están antes eran dos veces por semana ahora solamente una y el resto de la semana me dedico a la pintura y me dedico a dar clases de arte ¿qué prefiere Patricia? bailar pintar modelar en su oportunidad eso me lo preguntan todo el tiempo cuando hablan de que soy un artista integral es que es cierto no es ningún piropo o sea es cierto la realidad si a mi me faltara una mano pintaría con la otra o pintaría con los pies o bailaría de alguna manera yo creo que siempre si no escribo pinto si no pinto bailo y si no tal vez canto pero es todo por ahí esto yo creo que lo que corre en la sangre esa vena artística se puede desarrollar de muchas maneras o sea no tiene una sola forma de de expresarse no exacto entonces en este momento posiblemente lo que más disfruto es la pintura y el dibujo mi juventud era bailar sin duda era bailar verdad ahora bueno físicamente ya no puedo no no puedes dedicarte a a traumarte porque ya no estás joven o porque ya estás más gorda que no puedes bailar no 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 tuve mi momento súper bien y ahora es otra etapa y si quiero pintar hasta el día que esté como Frida Kahlo pobrecita en su cama pintando se puede así que no 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 siempre voy a poder hacer algo dentro del arte estamos hoy en conversarte el arte de conversar la invitada de hoy Patricia en Costa Rica Patricia Gallo vamos a un corte ya regresamos con más aquí en conversarte el arte de conversar ya regresamos les habla la doctora Ana Diermes en Rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio ceviches las tías un pedacito de Pontarenas aquí en San José visítenos estamos ubicados del AIA de Pabas 75 metros al oeste contigo al supermercado AMPM para mayor información puede comunicarse con nosotros al 6013-7312 la mejor cuchara porteña aquí en San José los esperamos si quieres si quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818-3158 también al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más bueno y seguimos estamos ya en la tercera parte de conversarte el arte de conversar hoy nos hemos trasladado desde la bella perla del pacífico Punta Arenas a un rincón de la bella perla del pacífico Punta Arenas aquí en San José hoy estamos desde el negocio comercial que hace poco abrió creo que fue el 14 de septiembre que hicieron dio la luz ceviches las tías aquí dice nos trajimos el puerto a San José esto es una delicia esto es una verdadera delicia voy a a comentarles más o menos que es lo que que hay aquí hace poco antes de iniciar el programa nos comimos literalmente uno de los mejores arroz con mariscos que he probado en estos 47 años y ojo soy porteño y me doy cuenta porque la propietaria una de las propietarias me ha dicho que los chefs hay una chef hay dos chefs acá y ambos son porteños o sea la misma gente de Punta Arenas se vino para acá a San José para condimentar el sabor de San José con comida meramente puntarenense aquí pueden probar ceviches de pescado el ceviche mixto porteño ceviche de pulpo de piangua hay uno que padre santo señor mío se me está haciendo la boca agua lo estoy descubriendo en este momento se llama los tres porteños ya me imagino y ahora vamos a ver un anuncio que vamos a preparar para ustedes mejor mejor no les cuento mejor ustedes van a ver los platillos en vivo y en directo porque porque ya me dio hambre vamos con con Patricia Patrick que extrañas de Uruguay que le hace falta a Patricia tal vez tal vez yo extrañaba más de Uruguay los primeros años los primeros 10 años así sí los primeros 10 años te cuento que la adaptación no es una cuestión de un año ni de dos años son más de 10 realmente somos distintos somos distintos por suerte porque si no que aburrido ¿verdad? somos distintos hablamos distinto comemos distinto sentimos distinto es distinto el Uruguayo argentino porque Uruguayo argentino chileno hay mucha similitud somos distintos el centroamericano es qué sé yo más alegre más más de charachero totalmente totalmente a nosotros en el sur nos dicen que somos como personas grises y yo una vez analizando eso dije será por el clima será porque siempre hace frío porque tenemos un invierno muy largo que vos dirías bueno antes está el otoño sí pero el otoño también está frío y la primavera también exacto es más acentuado entonces a veces nos llaman personas como grises de carácter porque se nos refleja eso bueno se nos reflejaba a mí ya no yo ya soy pero por tu formación artística exacto yo soy una persona muy feliz completamente diferente sí pero sí se refleja a veces si yo soy una persona asmática quiero hacer deporte y me toca que hace mucho frío y ando con mis medicinas y mis inhaladores sí obviamente es la personalidad es diferente entonces pues tal vez de vez en cuando alguna comida pero también por ejemplo cuando yo llegué hace casi 30 años yo en en el próximo mes de abril del 2022 cumplo 30 años 2022 92 no no ya serían muchos más años acá que en Uruguay totalmente entonces en aquel momento costaba en Costa Rica hace 30 años encontrar un pan que se pareciera al pan de Uruguay ahora no ahora ya está todo muy globalizado acá hay pan maravilloso no quiero decir que fuera malo pero era diferente y las carnes los famosos cortes de allá del sur que no llegaban hace 30 años entonces la carne era diferente a mí me decían es que no estás comiendo res estás comiendo cebu de pronto y otras cosas que raro si yo veo que aquí hay vacas se cortaba diferente la vaca ¿verdad? y perdón a los veganos y a los vegetarianos pero en el sur se come mucha carne ¿verdad? se come mucha carne y entonces la base de la dieta es la carne en todas las comidas hay un liste siempre 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 acá comemos mucho más pollo y de hecho en mi dieta ahora yo como muchísimo más pollo ya casi no como carne roja pero pero ahora hay o sea realmente el famoso dulce de leche del sur ahora se compra aquí en todos lados por supuesto entonces este tal vez eso ¿verdad? que feo estar pensando siempre en comida pero sí son esas cosas que a veces uno extraña pero no el resto no no absolutamente nada tal vez al principio sí me hacían falta mis calles mis edificios más coloniales tal vez más europeos mucho más acá es como mucho más todo mucho más colorido acá los edificios se pintan es mucho más caribeño aquí todo absolutamente claro en Uruguay o en Argentina los edificios son grises beige y todos son iguales ¿verdad? no se pintan de celeste ni se pintan de naranja ni de amarillo ni de amarillo eso no se hace tal vez ahora sí ¿verdad? que está todo más modernizado más globalizado pero ya no lo extraño porque ya estoy muy adaptada aquí ¿qué que tiene a qué le teme Patricia? al sufrimiento al dolor sobre todo dolor físico cuando uno piensa en enfermedades en convalescencias en que son países donde todavía no hay por ejemplo no se maneja el tema de la eutanasia de ¿verdad? que va a pasar mucho tiempo para que ese tipo de cosas progresen y tal vez se acepten como leyes ¿verdad? a que algo se haya terminado y uno no pueda decir bueno ya hasta aquí llegué y es mi decisión es mi decisión mantenerme sufriendo para saber que en realidad en este momento la ciencia no puede hacer más nada por mí porque en el futuro posiblemente sí vamos a vivir más años y quién sabe qué nos depara el futuro y sí soy una mujer que cree en la ciencia ¿verdad? y en las vacunas y todo eso sí tengo mucha confianza pero hay límites hay momentos en que se sabe que se está desarrollando X cosa pero bueno faltan 20 años para que funcione tal vez eso sí como sufrimientos profundos tanto físicos como anímicos tal vez eso es como como el peor miedo porque en realidad ya estuve sola un tiempo en mi vida no tengo miedo a la soledad no tengo miedo a no tener trabajo siempre encuentro la forma de soy una persona muy proactiva muy de moverme tengo mis momentos de depresión como todo artista porque yo siento que los artistas tenemos esos momentos sí claro pero me duran un día son los momentos más creativos en el artista sí, claro para pintar y para componer sí, sí, sí Patricia se ve a los 80 85 años ¿cómo se ve Patricia para esa época? me veo más flaca como que ya yo logré dominar este momento de ansiedad que estamos pasando en la actualidad que todo lo resolvemos comiendo qué triste pero es que nos pasamos ¿verdad? nos pasamos no nos controlamos y después viene el doctor a decir mira la presión mira el hígado graso mira aquí mira allá sí tal vez me veo ya como una me veo pintando y me veo bailando yo tengo una mamá de 73 años que baila toma clases de ballet y de tap yo me veo ¿de tap? sí zapateo americano ¿sí? 70 y pico de años que bueno excelente sí y está muy en forma yo me veo como volviéndome a poner en forma para moverme un poco más que es algo que me hace falta a mi marido que anda por ahí también y aunque no lo creas él ha tomado clases de tap conmigo y ahora no estoy dando clases y me las reclama de que volvamos yo creo que volvemos en cualquier momento volvemos nos ponemos un poquito más en forma para cuidarnos un poco más me veo pintando me veo enseñando me veo viajando haciendo exposiciones a nivel internacional ¿sí? sí 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 hay que soñar y hay que soñar y soñar trabajando para lograr ese sueño ¿verdad? no para pensar que es que es solamente un sueño no 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 los sueños se trabajan y se logran ¿no? claro ¿cuál es cuál es el vamos a ver ¿qué dijo Patricia Uruguay que quisiera o quisiste tener en algún momento acá en Costa Rica? bueno hablando de la carrera de bailarina lo primero que se me ocurre es que resiento que Costa Rica no tenga una compañía de ballet ni una escuela de ballet como se debe Costa Rica tiene artistas perdón, habiendo tantos artistas exactamente Costa Rica tiene un nivel artístico altísimo eso no hace falta ni decirlo ya sabemos nuestros artistas salen ganan premios ganan Grammy ganan de todo y en deportes por Dios los deportistas que tenemos pero no se organiza a nivel de gobierno ¿verdad? no se apoya suficiente creo que no se apoya suficiente porque la verdad es que no da pena decirlo y tenemos orquestas tenemos compañía de danza contemporánea no tenemos una escuela de danza de ballet como en la que yo estudié que en Centroamérica hay en todos los países más o menos nivel alto limitado pero ahí y no tenemos una compañía de ballet todos los años vemos a fin de año que se presentan ballets pero si la gente que no sabe bueno es que se se hacen audiciones y se juntan de todas las academias y de todas las pequeñas compañías para ofrecer un producto pero no se ha pensado que así como los músicos necesitamos necesitamos el arte es algo que el ser humano necesita una compañía donde los bailarines estén con su seguro social su salario trabajen vayan creciendo creando ballets que tal vez no van a ser el lago de los cisnes ni van a ser la bella durmiente sino que van a ser historias que tengan que ver con lo nuestro con lo de aquí ¿verdad? pero en ballet el ballet clásico sí eso sí es algo que me hace falta y que ojalá que antes de morirme pueda verlo pueda verlo realizado vamos a otro corte ya casi nos tenemos que ir vamos a un corte estamos en conversarte el arte de conversar hoy estamos con una invitada de lujo Patricia Galo o como lo decimos acá en Costa Rica Patricia Gallo ya regresamos les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio Ceviches Las Tías un pedacito de Pontarenas aquí en San José visítenos estamos ubicados del AIA de Pavas 75 metros al oeste contigo al supermercado AMPM para mayor información puede comunicarse con nosotros los al 60 13 73 12 la mejor cuchara porteña aquí en San José los esperamos quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 88 18 3158 también al 85 27 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más bueno hemos regresado estamos en la última parte de este programa que particularmente he estado disfrutando mucho conociendo puntos bastante particulares por ejemplo Patricia yo no sabía que Uruguay no no tiene nombre que eso es un río allá en en el país oriental me van a matar los uruguayos sí sí un saludo para sí son esos nombres ¿verdad? Estados Unidos de América sí no es un nombre hoy estoy graciosa dicha la chera es una como una particularidad son los estados que están por ahí pertenezco a tal cosa estamos de este lado del río pero sí hay esa esa originalidad en ciertos nombres si uno no lo analiza y no lo piensa ¿por qué Patricia no ha regresado a la televisión desde el año noventa y pico? porque perfectamente y más en esta época vamos a hacer un paréntesis un momentito para pedirle vean vean la gente lo que nos están regalando en estos momentos vean qué barbaridad aquí tenemos a Ale que es la copropietaria vean esto qué delicia gente vean este es el el ceviche que dice ahora tres porteños este es el tres porteños ay qué bonito además ahora estos tres porteños van a desaparecer en cualquier momento a que el director de cámaras me diga si se ve muy bien es una obra de arte el diseño los felicito una maestra de arte que los felicita esto es una maravilla vean aquí hay camarón un ceviche de camarón un ceviche de pescado y un ceviche de pulpo y presentado divino qué delicia además sí además está muy bien presentado desgraciadamente Patricia no come mariscos son para vos no los camarones sobre todo pero lo otro sí lo puedes comer acordate mis alergias mi asma bueno yo voy a acometer la injusticia de te toca de comer injusticia para Patricia y para el esposo Alberto que está por acá que yo esto literalmente me lo voy a desaparecer voy a hacer una palabra que no sería correcta hartar acá después de que terminemos de hacer este programa es lo que aplica por supuesto me perdió me perdió esto totalmente la concentración ah bueno estábamos hablando de por qué Patricia viviendo este momento tan importante a nivel digital que tenemos vean esa churchi también vean esa delicia que no sé si me tapa la cara mi churchi está bien ahí eso lo pueden pedir aquí en las tías churchi en San José te imaginas es una maravilla es un pedacito de puntarenas acá en San José ahora sí vamos a ver si podemos seguir con esto aquí ¿por qué no ha vuelto Patricia a la televisión? a la televisión qué difícil ¿verdad? la televisión con lo que vemos ahora con tantos canales y que los presentadores van de aquí para allá y los periodistas van de ahí se mueven tal vez toda esa parte de estrés como que la superé y dije bueno yo estuve en Canal 2 después estuve haciendo otro pequeño programa ahí en el 2 después estuve en TVA más adelante con un programa fíjate que no era de videoclips era un programa de una compañía de cable muy conocida que tenía digamos una hora a la semana para hablar de todos los grandes estrenos de películas y series que había en cable porque en ese momento eso era ¿verdad? ¿no era? 1995 claro exactamente entonces había que mostrarle a la gente que no tenía cable por televisión abierta que eran las maravillas que se estaban perdiendo en cable entonces a mí me tocó hacer programas preciosos el que más recuerdo es sobre el documental grandísimo que se hizo sobre el Titanic en un aniversario que hubo no me acuerdo cuál aniversario donde me tocó hacer dos programas enteros de una hora contando toda la tragedia y todo y bueno obviamente ilustrado por esos documentales maravillosos con el doctor Ballard que es el que lo descubrió y qué sé yo entonces eso también ven que dentro de lo frívolo yo le buscaba la parte la parte seria entonces bueno también eso también llegó a su fin estuve por ejemplo en muchos eventos tipo Teletón y Cadena Mayor sobre todo obvio también ahí siempre me llamaban y estuve haciendo fíjate esta es una historia que muy poca gente conoce un casting para un noticiero de televisión también de un canal muy importante este estuve haciendo casting y no me fue nada mal sin embargo tenían que elegir entre dos presentadoras que también la otra es una persona que le ha ido muy bien es muy conocida y hicimos una prueba juntas y bueno le tocó le tocó a ella le tocó a ella este y no pero ojo que me iba a tocar la edición de las 6 de la mañana ¿verdad? entonces yo estaba por favor que no me toque que no me toque sí se intentó les parecía muy tal vez muy original en aquel momento mi acento pero tal vez no era el momento viste que ahora hay en televisión y en noticieros específicamente gente extranjera noticieros ticos con gente extranjera con otro acento tal vez hace 25 años no era el momento no se animaron entonces un momento ya un capítulo ya cerrado en tu vida no lo analizas todavía ni siquiera para con tanta facilidad ¿sabes qué? ¿qué me gustaría? ¿qué? enseñar arte en televisión y bueno con un modelo de televisión distinto ¿verdad? no el modelo de Tastás que lo amo y lo adoro no una cosa más moderna más loca más digital más eso me parece que podría ser lindo para entrarle a la gente yo siempre estoy pensando cómo hacer para entrarle a la gente con el arte ¿verdad? eso sí me gustaría bueno ojalá ojalá verte pronto pronto por ahí ¿verdad? esto se está cayendo la cuchara porque se afloja el Churchill Patrick creo que ya nos estamos yendo ya se nos fue el tiempo ha sido un placer un gusto para conversarte Radio Puerto TV canales 8 y 15 de Cabletica el tener esta clase de invitada el día de hoy como hemos conversado fue conversarte mucho y arte así es muy de arte muchas gracias un último mensaje para la gente bueno mi mensaje siempre es que la gente sobre todo en momentos como los que estamos viviendo pero incluso antes de la pandemia tiene que darlo todo tiene que prepararse tiene que estudiar un artista por ejemplo en particular actualmente no sirve solo si estudia arte tiene que estudiar mercadeo digital tiene que prepararse en muchas áreas porque ahora está muy lejos aquello de tener un representante que hace todo por mí verdad tener un o sea existen las galerías de arte y un montón de gestores culturales que hacen mucho trabajo por los artistas pero a veces no alcanza verdad o sea es muy importante autogestionarse ese es el término de moda verdad autogestión entonces que se preparen que no tengan miedo que no tengan miedo de vivir del arte por favor se puede vivir del arte a mí cuando un papá de una alumna me dice que que quiere que la hija estudie que se yo medicina que se yo pero porque esto no es una profesión que esté perdiendo tiempo con el arte es un papá que en este momento que habla piensa en él pero no piensa en que me está insultando en realidad porque yo soy la profesora de su hija y yo le estoy demostrando que vivo de esto esto es mi academia y vivo feliz tal vez no gano millones pero yo creo que la felicidad está en hacer lo que a uno le gusta y si a uno le gusta lo que uno hace pues no es trabajo no no pero bueno tal vez los papás no piensan en eso de que no es trabajo pero si su hijo va tenemos alumnos mi marido no me deja mentir que pasan de una carrera y se cambian a otra y se cambian a otra y resulta que uno termina descubriendo que eran la presión de los papás que los hicieron estudiar una carrera que no era iban de una a la otra y bien por aquí tenemos algunos que siguen dando vuelta en este momento preciso y todavía no han definido yo creo que ellos aquí si saben lo que quieren hacer pero tal vez la presión social lo de los papás no los deja ir para donde quieren peleen 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 por ir para donde quieren excelente mensaje Patria muchísimas gracias y ojalá podamos tenerte en una próxima vez con todo gusto y allá en Punta Arenas con todo si hay Churchill perfecto me van a tener y a ustedes muchas gracias este ha sido Conversarte el arte de conversar hoy desde San José en un rinconcito de Punta Arenas acá en San José en el negocio comercial Las Tías gracias por su compañía nos vemos el próximo miércoles nueve de la noche gracias chao de Punta Arenas ¡Gracias!